He perdido el pudor, ya no tengo decencia y me exhibo desnudo con cierta frecuencia. ¿Qué será que este cuerpo gentil, visto así en cuerita a ti, por dinero está bien y molesta si es gratis? Yo no sé qué será, pero como no cobro por desvelar mi piel, está visto que sobro mi albornoz. ¿Dónde está mi albornoz? ¿Dónde está mi recato? Mi extraviado pudor, dame San Cucufato. San Cucufato, te enciendo esta vela, devuélveme el pudor, hazme un frío que pela. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato. He perdido el amor, contraje matrimonio y la paz conyugal. Me ha matado el insomnio genital, cumplo como varón, porque aún tengo reflejos. Yo solía pasar largas horas de fiesta. Ahora, cuando a lugar, nos echamos la siesta y a dormir. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato. He perdido el humor, me deshago en suspiros, viendo que fácil es, pero nunca es ni a tiros. Qué país, uno pobre e infeliz, tan dispuesto al abrazo, y la España cañipa y le da un España azot. Miro a mi alrededor, no le veo la gracia, pero la desgracia sí, de mi boca reacia sale un je, pero un je muy flojín. San Cucufato, te enciendo esta bujía, devuélveme el humor, permite que me ría. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato. San Cucufato, los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato.